¿Qué, Erick? ¡Ay! Después de una tarde de bici es muy divertido. O sea, venimos a respirar un poco de aire fresco al Desierto de los Leones. A ver qué bonitos paisajes hay por acá. Y ahora ya nos cansamos después de las quecas, nos vamos. Así que déjame tu bici aquí, Erick, para que me ayudas. Sí. Erick fue el compañero de hoy. Y vamos a montar el porta-bicis para irnos a casa. Bueno, es que este está bastante práctico. Lo tuvimos que dejar afuera para que estuviera más cómoda la partida. Y bueno, veamos. Este es un manual bastante cómodo porque, miren, simplemente lo ajustas. No, tienes que empujarlo. Así. Y ya que lo empujas, solito empieza a subir. ¿Te dan cuenta? Sí. Y así no hace mucha fuerza, nada, todo perfecto, así. Algo también. Lo ponemos derecho. Y ahí llega el fondo. Sí, ya llegó. Muy bien. Bueno, este arnés tiene su instalación especial para que funcione en paralelo con las luces de stop. Así que cuando te paras, todo el mundo ve que ahí vienen tus bici y que tengan cuidado. A ver, ¿cuáles son estas mariposas? Detendremos acá. Acá. Acá más fuerte. Y ya va mamás. Esto para montar las dos bicis. El equipo estuvo perfecto. Y estos entran aquí. Muy bien. Luego los mariposas a la garita. Ya no. Perfecto. Te pones una y yo otra. Listo. Obviamente cualquiera se podría llevar tus bicis, así que este tiene una llave especial para que aquí lo asegures. Y perfecto queda. Ya nadie se lo puede llevar. Todo seguro está. Y ahora viene el montaje. Bueno, entonces primero subimos la chica. Aquí tienes un tratamiento especial. Y lo mismo. Giras para que aquí vaya bien sostenida. Quede firme. Un detalle importante es que siempre las bicis vayan al revés. Para que no choque con el... Con el manu. A ver. Abre la boquita. A ver, a ver. Y... Miramos para que vaya bien segura. Y listo. Me la pasé increíble. Estuvo buena la tarde de bicis, ¿verdad Eric? ¿Qué te pareció? Así que me llevo mi bici en mi camioneta y me llevo a mi hijo. Y entonces, ustedes quédense aquí. Vámonos, Eric. ¡Gracias!